¡Ah! ¡No hay veces, eh! ¡Agarró! ¡Va, va, me le pongo! ¡No! ¡No! ¡Tres! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vista la gargada! Víctor, ¿me dolió? Una vez después, ahorita sí lo va a hacer. ¡Ey, pero que no lo danse, Alex! Me la lanzó horrible a mí. ¡No, para atrás! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Grabá eso! ¡Quítate la acción! ¡Mira! ¡No vamos para arriba! ¡Ya pues! ¡Vamos a quedar mal! ¡Vamos para arriba! ¡Ya pues! ¡Termine este video! ¡Ya termino!